Corte Suprema le cayó de sorpresa a PECODE. Inició la recolección de pruebas por financiación de campaña de Petro. El acto tribunal avanza en el caso del presunto ingreso de dinero irregular a la aspiración del presidente de la República de cara a los comicios efectuados el 29 de mayo y 19 de junio de 2022. Luego de que la Corte Suprema llamara a declarar a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y el empresario Euclí Storres, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del jefe de Estado, se conoció el martes 23 de enero que el acto tribunal empezó la recolección de pruebas entre los entes que aportaron dinero para la aspiración de Petro. De acuerdo con W Radio, un grupo de tres abogados enviados por la Corte se presentaron en la tarde del lunes 22 de enero en las instalaciones de la Federación Colombiana de Educadores PECODE para pedir toda la documentación que esté relacionada con el cheque de 500 millones que este sindicato, uno de los más grandes del país, giró la campaña. Estos recursos, según se reveló, no aparecen registrados en los libros contables de la gerencia de la aspiración del actual jefe de Estado, que estuvo a cargo de Ricardo Roa, actual presidente de COFETO. Fue una visita sorpresa la hecha por los letrados a la sede de PECODE ubicada en la calle 34 con carrera 13 de Bogotá, en la que se llevaron las actas de tesorería. Fiscalía citó a miembro de la Junta Directiva de PECODE. El citado medio de comunicación indicó, además, que la Fiscalía General de la Nación citó a declarar a un abogado miembro de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Alarcón, que para la época de los hechos era el tesorero del sindicato y el principal responsable de girar los recursos hacia la campaña del jefe de Estado. Sobre esta donación a la aspiración de Gustavo PECODE salió a la luz en agosto de 2023 que PECODE entregó los 500 millones a través de Alarcón, en un cheque que fue entregado a Roa, que ofició como gerente de la campaña y que sobre el CURSA una investigación del tipo disciplinario en la Procuraduría General, de la Nación. Sí la dimos, la plata, para la finalidad de la campaña presidencial. Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice todos los trámites, yo hice los contactos. Hablé con el gerente de campaña, reveló el entonces tesorero del sindicato a la silla vacía, al ser preguntado por el aporte en las finanzas del presidente. Para evitar problemas con la normativa electoral, estos recursos fueron entregados a través del Partido Colombia Humana, pues está prohibido que personas jurídicas hagan aportes a las campañas presidenciales. Esta fue la segunda donación más alta a la campaña, solo superada por los negocios Barbil, por 650 millones en una firma que es propiedad de Santiago Vargas, cuyo hermano está trabajando con el gobierno, de acuerdo con el medio que hizo la regulación. Es gerente de la campaña de Gustavo Petro, negó ingresos de dinero de PECODE. Estas informaciones contrastan con las declaraciones que dio el hoy presidente de Ecopetrol, que desde que se conoció sobre la entrada de dinero de parte de PECODE, ha sido enfático en manifestar que los únicos aportes los hicieron los bancos y las cooperativas que consiguieron préstamo. Lo que no ha pasado es apercibido en redes sociales. Los recursos con los que se financió la campaña fueron adquiridos en los bancos y en las cooperativas, casi 50 mil millones que yo gestioné de créditos en las tres fases de la campaña, en la consulta primera y segunda vuelta. De ahí es que se derivan los recursos que se registraron e ingresaron debidamente a la campaña, dijo Roac 31 de agosto de 2023 en Blu Radio.